Ahí se explotó una vana, ya no se te ve. Mira, miñacito. Hola, chiquito. Es más, a mí el susto que me dio José es vomitando. Aquí ya estamos haciendo mal. ¿Cómo están? Ayer el día no era fácil, la noche no era fácil, porque el aire en nosotros no está funcionando, hace un calor tremendo en esta casa. Yo pagué Espérate, estoy viendo porque tengo alguien que viene a arreglarlo. Yo pagué la electricidad de este cuarto porque voy a cambiar el switch. El switch como que no le da mucho poder a este abanico y aquí hace un calor, aunque la mente está prendida, pero la abanica estaba como medio lento. So... Estoy yo cambiándole algo este switch que yo tenía, que es un switch wifi. So estoy cambiando para yo poder prenderlo así como... aunque ese switch wifi nunca se usa. Así yo dije, ¿para qué lo voy a tener ahí? Para eso lo pongo en un lugar donde necesito usarlo para la luz. Nada más. Aquí yo lo voy a pagar. Pero déjame enseñarte a los niños para que vean. Ellos están con cansancio. Miren para que vean. Y aquí dormimos todito anoche. Mira Juliáncito. Hola Chulito. En la oficina. Yo bajo ahora mismo, ok? Por ahí están los niños. Ahí es lo mismo todo. Vanessa se levantó y se comenzó a editar. Yo voy a estar aquí tratando de arreglarlo. Tú déjame ver. Yo lo voy a cambiar y lo voy a poner este. Esto aquí. ¿Qué pasa papi? Ah, eso está ahí. Está cansado Julián. Dice que... ¿No lo invitas bien? ¿Por qué? Yo no voy a dormir con una cama grande. Oh. Es lo que tú de mí es una cama grande, no una chiquita. Yo no soy electricista mi gente para que sepa. Yo además... sé un par de cosas. Antes yo hacía... cosas de electricidad pero para industrial. ya lo quité. Este... yo lo voy a poner en otro lado pero por ahora lo voy a quitar porque yo creo que a la abanico no le gusta este aparato. Este debe ser con pantalón y vayas y zapatos pero... yo quiero regalar esto ahora, ahora. Esto es algo que yo quería hacer hace tiempo. Yo dije, ya que esto está dañado y este abanico se necesita por el calor. Lo... lo hice. Ahí está Chilito. Vamos a ver mi gente. Vamos a ver dónde está Vanessa. Vamos a ver qué está haciendo Vanessa. Espérate. Ven qué tal. Este cuarto hace un calor. Ay, mi cuarto. Ay, ya está editando mi gente. Hace un calor horrible. Hace un calor horrible mi amor aquí. Pero voy a terminar de hacer esto. A ver si hacemos algo. Pero llévalo para abajo que hace más frío. La laptop. En el comedor. Es que hay un ruidito de los niños y no los quiero tanto. Ellos están durmiendo. Es que hace un calor aquí intenso, baby. Ya termino esto, rapidito. Porque no lo vas en el cuarto de nosotros. Ya yo prendí el aire y ya lo arreglé. Sí, ahora voy para allá. Bueno, no el aire. El electricista está aquí. Y... Yo no voy a tocar nada, ¿verdad? Pero... Aquí, en este punto. Que tú ves que ahí está todo el alambre. Estaba... Este... Sapito. Conectado ahí. Como que... Como que... Él estaba ahí... Frito, frito. Y cuando él lo abrió, el sapo estaba ahí pegado. Yo no sé si eso tuvo algo que ver con lo que está pasando. O sea, el muchacho está... Ahora mismo, míralo aquí. Está cambiando algo adentro. Para ver si eso es también otro problema. Él le va a cambiar algo de allí. Y si ustedes pueden ver... Él tiene todo eso abierto. Y está cambiando... Esa pieza. Él vino aquí a la caja del lado. A la de la casa. El tigre está ahí. Y apretó toda esa vaina. Y ahí hay corriente con esa vaina. Eso que está ahí. Él apretó esto, ¿verdad? Pero... Y después me dice a mí, nunca haga eso. Y yo, tú estás loco. Ahí no meten la mano ni... Ni que me paguen. Ahí se apretó una vaina. Yo no sé qué. Y creo que eso está en la tarjeta también. ¿Qué fue eso? Sí. 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 ¡Chau! Sí. 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 Es de la tarjeta en el medio del día. oh look that cap came off and it's and there's like fire or smoke you see the cap that goes connected to that bueno mi gente aquí está el hombre del aire y les quiero enseñar está aquí adentro mirando todo esto pero mira esta pieza no tiene que estar así y esto fue lo que se rompió de ahí se explotó de aquí les voy a enseñar explotó de aquí adentro eso tiene que ir ahí y está roto mi gente aquí seguimos con el lío del aire aquí sigue un calor vamos a tener que esperar más cosas pero déjame explicarle qué pasó y yo lo grabó un chico que ustedes vean sobre el tipo le cambió la cosa electricidad estaba chequeando todo el hijo que todo está bien el día de aprender y él también estaba escuchando el mismo ruido que ustedes escucharon atrás y eso es raro nada atrás va a ser eso de la electricidad sólo de aprendió y él cuando lo dejó prendido escuchamos una explosión y eso cuando yo fui para la casa yo yo pensé que puse grabar la cámara y ahí con el teléfono y no estaba grabando se lo prendió un poquito tarde pero ya ustedes pudieron ver el frío ni la cosa electricidad que se aportó y se salió del lugar soy yo llamé la gente de la casa la gente del el constructor de la casa yo no llame la electricidad ni el aire directamente yo llamé la gente de ellos dijeron ok vete al website ponga un warranty request de algo que está dañado en tu casa y vamos nosotros resolverlo lo más pronto posible soy yo llamé le deja saber que aquí algo pasa mi electricidad está calentía todo lo otro verdad la mujer me dice a mí que ellos no pueden tener a alguien que vaya para casa hasta el lunes estamos viernes en la tarde hasta el lunes nadie puede no nadie va a llegar a la casa mía yo dije la semilla yo está este fin de semana entera con este calor yo me voy a por notar me llevo parece por notar no lo pasamos bien rico así pensé yo soy yo dijeron vamos a tratar de mandarte a alguien hoy arreglar eso de entre las 5 hasta las 11 de la noche escucha tenemos que quedar en nuestra casa que tenemos pila de planeo y si o no mi amor pila de planeo bien acepta ahí no te lo vamos a enseñar porque está ahí enfocado en una vaina pero tenemos pila de planes para hacer con hoy y ya como que aquí vamos a tener que pasarlo porque qué más se va a hacer la buena cosa es que los niños no van a tener que estar con este calor porque hoy el papá viene a buscarlo alguien me dijo una cosa que fue dile a dios tus planes si quieres hacerle a dios reír dile tus planes porque es que eso no vamos a ser esto son aquí estamos chile esperando yo voy a buscar más de comer mi amor ya también lo que está haciendo amigos aquí nos estamos reportando con ustedes salimos de la casa nos dimos un bañito salimos a comer algo porque es que es insoportable insoportable el calor que deseas que hace en la casa 90 está a 90 y miren muchos me estaban diciendo en las historias de instagram di que hay pero en honduras era hacía calor y como lo aguantaba yo no me quedo amigos porque de verdad yo he aguantado calor en mi país no tenemos aire acondicionado no teníamos aire acondicionado y está bien pero por lo menos aquí uno primero uno se acostumbra segundo aquí las casas son muy encerradas entonces obviamente el calor se encierra y es más desesperante pero bueno salimos un rato aquí con mi panchito ya lo sabes mira si yo me pasó una semana en honduras o no se van a estos domingos yo me acostumbro y tranquilo el tiempo bien flores el primer día imagínate obvio que vamos a estar ahogando no pero no pasa nada nos lo disfrutamos igual o sea venimos aquí a don julio a comer bueno ustedes ya saben porque pues siempre venimos para este lugar a tomarnos una margarita no está aquí lo que sea miren amigos que se había dicho que yo no había estacionado bien y se los juro yo me tomé eh cuánto fue dos margaritas y la mitad yo me tomé dos margaritas y la mitad pero amigo o sea yo comí bien no estoy borracha ni nada es más a mí el susto que me dio jose que se me bajó yo hasta yo le dije a él él siempre maneja siempre y yo le dije hoy amor yo manejo por usted vamos a dar un alcaceres que usted se sienta bien o sea a mí se me bajó todo de una y yo está haciendo nueva gente que calor así pero bueno como les habíamos comentado amigos ahora mismo vamos a bueno jose se va a ver un alcaceres porque no se siente bien obviamente verdad la comida le cayó fatal y desde que la comió él me dijo amor me siento muy mal me dijo me duele estómago y eso que pedimos un solo plato para comer los dos porque yo también me estoy llenando con bien poquita comida yo me lleno y habíamos pedido una carne asada con arroz frijoles ensalada y todo y la compartimos pero yo comí más que él y él me dijo amor me siento mal la comida me cayó mal le ayudo y entonces yo yo supe que le había caído mal y justo cuando dijimos vámonos y él se estacionó a vomitar y a vomitar y lo dije mi amor amor yo voy a vomitar baby besé un pitufo se la mame un pitufo como dijo ale pero bueno amigos ahorita josé se va a ver su alcacelcel yo voy a subir arriba a hacer una maletita más o menos decente igual como les dije amigos estamos aquí literal se los sin mentirles estamos como a tres minutos de la casa de del amigo de josé 23 minutos estamos súper súper cerca entonces vamos a hacer una maletita para hoy y mañana yo igual se lo juro yo igual me quedo tirada en ese mueble yo voy para la piscina a mí no me importa yo me quedo ahí pero ellos muy amablemente nos dijeron de que vengan y se quedan en la casa y pues ellos son los amigos que siempre están ahí entonces pues vamos para allá y así pues nos hacemos compañía y todo el rollo está bien baby yo espero que que para que la casa está listo y ella me besa yo vomité y ella me besó a mí no me importa es amor es amor yo me preocupé por eso le dije yo me alejo al no yo me alejo yo le dije no yo no lo voy a dejar ir así lo siento mira imagínate que alguien está metiendo cuchillada como cuando lo operaron como cuando yo me sentí que me tienen que operar así será que eso lo está fallando bueno como sea amigo puede hacer maletas a ratito nos contactamos cuando lleguemos a casa de los amiguitos de nosotros y ahí pues seguimos valesa diré que está empacando maleta dice ella vamos a ver bien la maleta ahí está la maleta que está pagando valesa y amor y la maleta y qué pasó aquí y mi amor tú dijiste que tú iban para acá maleta yo estaba mal verdad yo le iba a ser y tú le va a ser y qué pasó me puse a descansar un poco no porque eso estaba grabando un vídeo hace ratico y yo lo quiero ver porque está hablando de mí pero mirate a ti amigo ay no yo no vuelvo a tomar maleta se lo juro es que me siento bien pero siento ganas como de quedarme hacia costa no podemos trabajo con el con el abanico un calor pero tú y yo no importa y una palabra es una palabra que nos decimos siempre tú y yo tú que estoy yo te voy a dar no me amor pero si nosotros les decimos los muchachos que vamos para allá van quizás así la pasamos rico no sé yo no yo voy a hacer la maleta vamos a hacer yo estoy bien ya me siento mucho mejor se le bajó se me bajó el dolor se me fue todo sí todo 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 seguro te digo que después que vomita toda esa comida todo bien ya más semana te pasa la bien verdad no vamos a estar en flor de de pasarla bien a pasarla bien verdad bueno aquí ya estamos haciendo maletas ya jose tiene la maleta hecha igual no estamos muy lejos y mañana yo tengo que buscar ropa espérate mejor si mañana tengo que buscar ropa yo vengo a buscar ropa no importa ok pero ya estamos listos verdad mi gente ya estamos todo empacado estamos en el carro no se va a prender la llave la tiene si el garaje porque ahora está abierto como ustedes lo pueden ver tenía que sacar una par de vainas del garaje ya está cerrando y vamos nosotros en camino a la casa del amigo mío creo que oye pero si existe un calor nos está empacando verdad que sí y antes de empacar nosotros tuvimos una plática manesa y yo mira la cara de ella es que yo cuando tomo margarita me pongo muy sincera verdad si muy sincera me encanta pero pero me encanta es una cosa que necesitaba escuchar no no que necesita escuchar yo se la digo todo el tiempo es que lo que yo le digo a jose nosotros somos una pareja quizás como muy muy loca no somos una pareja normal porque nosotros pasamos muchos problemas quizás que ustedes no saben pero sea algo que tenemos él y yo es que es que no sé es que es que diosito nos puso en el camino por algo y eso yo lo tengo claro él está en mi camino por una razón y yo estoy en su camino por una razón entonces a veces necesitamos expresar sí y ya vamos a ver 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 déjenme comunicarles que ya estamos aquí en casa de del amigo de josé juan y de mi amiga ale y estamos aquí hospedados invadiendo una propiedad privada pero no invitaron como sea nos van a aguantar como sea pero bueno estamos aquí y juan se va juan se va se va bueno entonces pues por hoy nos vamos a quedar aquí ya mañana les contaremos mañana o la piscina inventamos ir a la piscina hacemos algo pura 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 salmón y pero te puede comer lo que sea no pero tú haces tú vas a una carne brutal que es carne puedo comer yo oye y en mi chiste amigos espero todos estén muy bien ayer olvidamos despedir el vídeo ya hoy es otro día por cierto nos levantamos súper tarde ya josecito se siente mejor nos quedamos en casa del amigo no sé cómo vieron pero bueno aquí vamos a buscar algo de comer y estamos todo tranquilo la casa todavía sigue sin aire entonces vamos a ver qué hacemos el día de hoy no sé todavía si voy a grabarles el día de hoy pero por cualquier cosa ahí se los estaré publicando así que nos vemos en un próximo vídeo los quiero un montón no quise pasar sin despedirme porque luego dice ay no nos dijeron adiós ni nada adiós lo queremos mucho 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 besitos a todos chao